Además de todo eso, mienten sabiendo que hay vídeos, imágenes en los cuales demuestra que ese señor estaba allí y no hice como dice que llegó posteriormente al hecho en sí. Bueno, por cierto, es que además es un mentiroso y un cobarde. Aparte. Y un cobarde. Oiga, usted no va de revolucionario, usted no dice que lo que se merecía ese policía era que lo pegase, me imagino que lo pensaría, sino porque le pega. Oiga, y luego su defensa es, no, no, yo no hice nada, no hice nada. Claro, se lo decía un cobarde, por eso se lo decía un cobarde más. Pero luego más asco, repugnancia y vergüenza te da escuchar a dirigentes políticos de este país, de este partido, que están en el gobierno diciendo estas barbaridades, como tú acabas dicho en la entradilla, es decir, los que tenemos, los que somos los garantes de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, hasta de ellos, somos los malos por ponernos delante de las botas de esta gentuza. Es decir, la culpa del compañero, que sin ser nadie ese señor, y además se ha visto a la imagen, es que es sangrante, porque es que es, iba a decir un adjetivo de lo que primero piensas cuando ves a este individuo, en el cual le señaló, sin ningún tipo de dudas, sin ningún género de dudas, a quién era la persona, cuando no era nadie, ahora resulta que el policía fue el culpable de ello. Y aparte, mienten descaradamente y acusan al Tribunal Supremo, como dices tú, casi de corrupto, porque condena a un ciudadano, ojo Carlos, que la pena de atentado a jefe de autoridad es de uno a cuatro años de cárcel, le ha metido un mes y medio, ¿vale? O sea, que si se ha demostrado realmente que golpeó a un policía como tal, la pena según el Código Penal es de uno a cuatro años de cárcel y una multa de tres a seis meses. ¿Te explico el pequeño truco jurídico posiblemente por dónde va? A ver. Se supone, se supone que está admitido y establecido que por encima de diez meses de condena tienes que dejar el cargo, inhabilitación. Y se supone, esto está debatiendo en este momento la Junta Electoral, el propio Congreso de los Diputados, que por debajo de diez meses puede seguir ocupando el sillón. Sí, pero, sea como sea... Vamos, que le han puesto la pena para que no tenga que abandonar.